Mujer no viole mi confianza Soy un hombre de verdad Es una diabla si me baila Para esconder su bienestar No me quites más Mujer No me quites más mi corazón Ella quiere conocer algo como nadie Quiere besarme Ella en tus labios estás sola No te coma más en la soledad Ángel escondido en la diáloga Muéstrame quién sos sin violar la confianza Obsesión No me dejes ser quien soy Déjame sacarte la mala y no es cualquier voz Soy la voz que merecía Háblame cada día, 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 día Oh, cada día, 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 día Yeah, 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 día, 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 día Desnudarte, tu entrar y me escuchar Llévame a un viaje Quieres conocer algo con nadie Quieres besarme Lleva en tus labios dulzura No te escomas más en la soledad Ángel escondido en la diablo Mostrame quién sos sin violar la confianza Obsesión, no me dejes ser quién soy Déjame sacarte la mala energía Que vos, sos la voz que merecía Háblame cada día, día, día Cada día, 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 día Cada día This is my fast dream serenade Beneath the water of play While I'm playing for you You might be ready 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 for you The water of play